SER PODCAST Sí, sí, te entiendo A mí se me ha advertido Desde la vieja y corrupta Europa Claro, sí Desde la vieja y caduca Europa Caduca Europa, sí Se me ha advertido que no comiera en la calle Porque mi cuerpo débil Y ya como podrido por la historia Sí, sí, sí Podría reaccionar malamente a lo que llaman aquí La venganza de Moctezuma Mira, eso me da mucha rabia Que es una diarrea que te balda Y que te inhabilita durante 600 días Bueno, sí, sí, carros de fuego, ¿no? Pero te digo una cosa Eso a mí Fuego en el cuerpo No me gusta Porque eso es un prejuicio No De europeos No Pues no hay un refrán que dice No, no, no Donde fueres, haz lo que vienes Sí, a mí nadie me ha dicho Pues yo te digo otro Donde fueres, come lo que hicieres Pero que a mí nadie me ha dicho Que no coma Por una cuestión racista O europeo-centrista Ya lo sé Porque igual aquí hay una bacteria Que mi cuerpo no la No está acostumbrado Una bacteria Una pinche bacteria mexicana Yo te digo una cosa Aquí una bacteria no dura ni cinco minutos Tú no has visto cómo está esto Esto está vivido Esto está trillado Porque te estoy hablando de mi cuerpo, coño No, no, hombre Si tienes una mierda de cuerpo A mí no me interesa Cómo sobreviva la bacteria aquí Lo que yo quiero es no cagarme encima Qué lástima ir con zapatillas Porque aquí hay un señor Que está limpiando zapatos Hostia, sí Y vamos con zapatillas No hay Estas igual se pueden A estas igual se les puede dar betún, ¿eh? Sí, sí Porque son rojas Mis zapatillas igual No necesitándolo Bueno, seguimos andando por la calle La gente nos mira, evidentemente ¡Oh, un teléfono! Un teléfono Sí, un teléfono de los clásicos Un teléfono de calle Esto en España ya no queda Como los de las películas Y está operativo, ¿eh? Sí Y está operativo Teléfono amarillo Está operativo Teléfono amarillo En la calle Tiene de todo Madre mía, nos llevan años de ventaja Nos está mirando la gente por esta calle Cerca del teatro Donde hemos decidido Grabar los primeros minutos Para enseñar un poquito también Que, joder, estamos en México Para enseñar la vida Para enseñar un poquito Cómo respira Sí Cómo respira esta ciudad Mira qué puestos De venta ambulante Venden cosas Más tacos Más tortas Tacos en la calle Buenos días Hola, buenos días Buenos días tengan Que aproveche Madre mía Que aproveche Uy, ¿eso qué es? ¿Eso es pollo? Sí, no, bueno No, eso es como cerdo, ¿no? Es cerdo Es cerdo, es cerdo Sí Es cerdo Es cerdo, bueno Ya así eso Cerdo ahí, puesto Ya Tampoco hay que tentar, digamos Bueno, claro Yo ya he venido advertido Pero estoy comiendo muy bien, también te lo tengo que decir Sí, yo también Ahora, pica hasta el agua pica Ya Porque se gusta mucho el picante Si me quería tomar una aspirina Pues me daría un poco la cabeza Y me la tomé con miedo Porque pensé Estos tíos Yo seguro que le han metido picante a la aspirina No, hombre, no No, hombre, no Si te has acostumbrado Igual Sí, es verdad que es cultural Ellos dicen La medicación No me sabe a nada Es algo sociológico Esto no me va a curar Porque si no pica, no cura Aquí es que si no es picante No es interesante Esto lo he inventado yo Pero lo cedo a la cultura mexicana Sí, claro Si no es picante No es interesante Están para recibir ocurrencias tuyas Bueno, cuidado Que estamos llegando ya al teatro Con nuestros compañeros Oh, eh, instrumentos musicales Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Ya sabéis nuestra debilidad Con los instrumentos musicales Qué bonitos Algo habrá que hacer Oiga ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy bien Muy buenas tardes Muy buenas tardes Me habla muy bien de usted Todo el equipo Dice que llevan ya unos días trabajando Y que eso es una persona muy amable 25 años aquí Pues debemos ser amables Porque así es Como un buen mexicano 25 años, eh Perdonad Perdonad que interrumpa esta conversación Pero acabo de tener una epifanía ¿Qué pasa? Mire, caballero Mi padre Que murió Hará unos 10 años ya Durante 35, 40 años de su vida Llevó en la boca Dos dientes Metálicos Como los que lleva usted delante Sí No los había vuelto a ver Desde entonces Sí, tiene Estos dientes De antes de tener Como unos 40 años ¿Sí? Como 40 años Pues espero que no le moleste Lo que le voy a decir Pero me lo tomo como una señal Casi de hermanamiento Con México Porque le aseguro Que no lo había vuelto a ver Desde los que vi De alguna manera ¿Te ha recordado? ¿Cómo se llama, señor? Genaro Hernández Genaro ¿Te ha recordado a tu padre? Pues mi padre se llamaba Juan Romero Hernández Pues mira Por ahí va la cosa Me pido SIT ¿SIT? ¿SIT? ¿Como los de Star Wars? Exacto Oiga En nuestro programa Que vamos a hacer aquí en el teatro Nos gustan mucho los instrumentos Así para niños De juguete Bueno, en fin Y yo he visto el acordeón Y me gustaría comprarle Otro instrumento de juguete André No, por favor Un gusto se lo vendo Pero esto toca Toca un poquito, ¿eh? Aquí hay deditos, Genaro Aquí hay deditos Aquí hay deditos, Genaro, sí Pues mire Le voy a... ¿Cuánto vale? 900 pesos Venga, 900 pesos Es un buen precio, ¿no? Venga Venga 500 67 620 No tienes suficiente No me han dado más dinero A ver Me faltan pesos, ¿eh? Me faltan pesos, equipo ¿Falta pesos? Sí Ahora el equipo Ahora el equipo le da más No lo arreglamos Este, buah, qué honor Muchas gracias Un rojo Ah, mira, yo rojo Mi color es el rojo, Genaro ¿Pero qué quieres, comprar dos? No, uno Me da rojo Ahora le traigo lo que falta, ¿eh? Estupendo Gracias, Genaro Un placer Gracias Y bendiciones para todos Igualmente Muchísimas gracias Adiós La cadena SER y HBO Max presentan Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente y Berto Romero Buenas tardes Buenas noches ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Que viva el México, cabrones! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias Muchísimas gracias Son ustedes maravillosos y maravillosas Al menos en este momento inicial ¿Dónde habéis comprado esto? ¡Madre! Que suena como una metralleta No tiene que ser legal No tiene que ser legal Bueno, les damos la bienvenida A todos los que nos estén viendo Y escuchando En cualquier punto del mundo Pero Con ellos ya hemos hablado Antes de empezar Porque son como de la familia Con estos de aquí Sí, hombre, claro Esto ya los conocemos Nuestro público presente Cárnico Cárnico Pero sería bueno recordar Que estamos emitiendo este programa Vamos a hacer dos Desde la Ciudad de México Desde el Teatro Por favor, dilo tú Está bien que me estés La palabra cuando no recuerdas El nombre del teatro En el que estás Teatro de la República De Ciudad de México Claro A ver si te acordabas Sí, sí, claro Es útil Así, claro, claro Mira, sí, sí No, no lo quites Me acaban de informar Por línea interna Han puesto Teatro de la Repúcliva O sea Como veis Tenemos un equipo maravilloso De profesionales Madre mía Tiene los huevos más grandes Del hemisferio norte Que nos da mucha seguridad Y mucha tranquilidad No, en serio Que muchísimas gracias Es un momento Para nosotros Nuestra pequeña historia del programa Con nueve años Estamos ya llegando al diez Pues muy importante Yo estoy un poco emocionado Yo también un poco Lo que pasa es que yo me emociono Menos que tú Pero en mi rango de emociones Estoy en lo más alto Vale, pues ya está Pues los acompasamos Y ya está Es que quería decir Ah, sí, que muchas gracias Hemos comprado este acordeón En la entrada del teatro Sí Es maravilloso Solo faltaría aprender a tocarlo Ya, sí, bueno Pasa la colección de Tenemos todo Tenemos el pollo de goma Tenemos cosas que contar Tenemos incluso personas Con las que hablar Sí, porque hemos decidido Tener una anfitriona Para que nos Bueno Para que nos dé un poco La alternativa ¿No? Para que no Bueno, esto es un término taurino Que no me gusta ¿El qué? Dar la alternativa Es un término taurino Que no me gusta Bueno, no, no, no Pero como que nos dé paso Va, sí El plan era Que tanto en México Como en Argentina Contactar con compañeros O compañeras locales Para que no parezcamos aquí Los españolitos graciosos Que lo saben todo Del humor ¿Quieres presentarla tú O no te acuerdas del nombre? No, me lo tengo a punto Por favor Hoy en México Podríamos haber invitado a muchos Pero la verdad Es que el programa Tiene un límite No podíamos más Y hemos decidido Que venga Y demos una bienvenida A Sofía Niño de Rivera Aquí está No sé qué hacer Por favor Reciba su aplauso Reciba su aplauso Mira Mira, una silla para ti Vente aquí con nosotros ¿Cómo están? Pues muy bien Muy bien Muy contentos Muy bien, muy bien Digan la verdad De por qué me invitaron Me invitaron Porque los españoles No pueden venir a México solos Después de lo que nos hicieron ¡Oh! La primera en la frente ¿Te refieres a la conquista O a la locomía? A la varicela Me refiero a la varicela Vale No es cierto Bienvenidos a México Muchas gracias Esto es Si quieres que te explique Esto en mi país se llama Carraca Aquí como la llamáis Tremenda balasera Le vamos a cambiar ya el nombre Pero esto es para los partidos de fútbol Sí Porque como no Los que están en la tribuna No pueden meter goles Hacen ruido Claro Para tener algo que hacer En el partido Perfecto Esto hacemos Y porque están borrachos Entonces no saben No saben lo que hacen Pero está padre Muy bien Muy bien Pues ya la he usado Yo creo que he destruido La música de la cabecera Haciendo ruido Claro Bueno ya está Oye Sofía ¿Algún consejo? ¿Qué tenemos que saber? Sí, es pedirte mucho una guía Ahora para no cagarla demasiado En México Ya es tarde Creo para eso Pero Creo que sí Algunos apuntes Que deberíamos conocer Para hacer comedia Hacer humor Deben O sea Cosas que deben conocer En México En la Ciudad de México El centro Ya fueron al centro Al Zócalo Sí ¿Qué les pareció? Bueno Lo vimos poco Porque nos atrapó Un guía turístico Sí Nos echó la zarpa encima Nos metió en el museo Directamente Sí 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 Pero era buen profesional Muy buen profesional Cabe decir ¿Cuánto dinero les quitó? No, hombre No nos quitó Le pagamos Se lo ganó honradamente 500 pesos ¿500 pesos? Está bien eso Les quitaron 500 pesos ¿Es mucho? Muy bien Muy bien ¿Sí? Nos jodió la madre Espera un momento Que voy a verlo De gángula Sí ¿Y qué les pareció Que todo el centro Se está hundiendo? ¿Qué les pareció eso? Es que yo no lo noté Yo lo noté bastante firme O sea, yo caminé No noté nada Sí, sí Pero sí saben que está Abajo de agua Digo, ya no hay agua Es más lodo Sí, algunos comentarios Yo creo que hasta que no te lleve El agua a la rodilla No hay que preocuparse, ¿no? Claro Eso es lo que hizo Venecia, ¿no? Sí, ahí la tenemos Así están Exactamente Oye, pero el tema de dinero También queda muy mal Venir del extranjero Con tu dinero Y decir, no Yo quiero pagarlo al mínimo Pues si me pides eso Yo se lo digo Bueno, eso lo puedes decir Tú porque tienes dinero Si no, ya seas del extranjero O de aquí Pues más a mi favor Voy a ser un cretino Y un mezquino Bueno, en fin Es que cuando nos dan La divisa propia Del país a que vamos Y yo realmente No tengo claro Cuál es el cambio Entonces durante unos días Sí Tengo la sensación Que estoy pagando Con billetes del Monopoly Entonces yo les voy dando ¿Cuánto vale esto? 100 pesos Toma 200 y cómprale algo bonito A tu hijo Aquí decimos El que convierte No se divierte Vale Entonces por eso Tú nada más Pues nos hemos divertido Muchísimo Ya que sacas el tema Sofía Lo comparto con todos vosotros Hizo una buena visita Era un buen profesional Muy bien La verdad Le imprimió una velocidad A la visita A comunicar todo ¿Extrema? Es que nos dijo ¿Tenéis tiempo hasta la una? Y nosotros dijimos No Hasta las 12 y cuarto O 12 y media Entonces él lo comprimió En lugar de recortar Información Lo comprimió todo Sí, sí, sí Empezó a dar nombres De pueblos mesoamericanos Todos seguidos Y nosotros Lo único que notábamos Es que no había vocales En su discurso Sí, sí, sí Fue muy interesante Y en realidad Lo que sea que les haya dicho Le tenían que creer Claro Entonces no saben Si le dijeron la verdad o no Bueno Le enmendó la plana A otro guía Que había por ahí Sí, sí Qué carácter tenía Ese hombre Luis se llamaba Bueno, se llama todavía Sí, hombre, bueno No lo sabemos Sí, sí Sí, qué carácter Estaba uno contando Una cosa de un disco solar Y tal Y él sin mediar palabra Porque estaba diciendo Esto era un calendario Y él mientras hablaba Con nosotros De repente hace una pausa Se gira Y le dijo No, no Se pone en el grupo del otro Aparta al otro guía Y dice No es un calendario Es predictivo Porque esto Empieza a dar todo Y el primero Se quedó como Y dijo Sí, bueno Puede ser Sí, sí Se marchó humillado ¿La pasaron bien? Sí, la pasaron bien La verdad que sí Aprendieron de todo Lo que después llegó a España Y arruinó Sí, sí Habíamos escuchado algo Ya antes de venir Sí, sí Y entonces Ahora ¿Qué han comido? Es muy importante La experiencia culinaria en México Sí, al ser más joven Necesita comer más Tacos ¿Qué es? Tortilla Sí Con queso Con crema Salsa ¿Qué más? Tacos de pato No, eso no Siento que esos no son tacos No, carnecita De pato O sea, sí Sí, pero los tacos de México En realidad son más De cochinita De chicharrón Ya ¿Probaron quesadillas sin queso? Ah, pues no he comido nada mexicano entonces Porque eran tacos de pato Tacos de calabaza Ya No, no Tampoco, ¿no? Mal, no Mal, bueno Tacos de rico Bueno, pues ya volveré Y comeré lo que me digáis vosotros O sea Pero escucha una cosa A ver, Tosofía También hay que decir Que cuando venimos a México Los que nos conocen Amigos que han vivido aquí Venimos con una Una alerta de peligro De que De que nos muramos De indigestión Y que todo nos mate Que es terrible Porque la gente Que quiere México Y te dice Cuidado con la comida Es buenísima Bueno, porque saben que Nuestros cuerpos decadentes europeos No están preparados Bueno, pues será eso Es que la diarrea en México Es parte de nuestra vida O sea Es el regalo Que ofrecen al visitante Si no te despiertas Con tantita diarrea No lo estás haciendo bien Claro Claro, claro O sea Cuando no tenemos diarrea Es como ¿Qué pasó? Ah, pero vosotros también La vivís a menudo Ah, muy Sí, muy normal Muy normal Dos, tres veces a la semana Diarrea es muy normal Ah, muy bien Pues deben estar las cloacas Para verlas, vamos Sí Y gastritis Sí También es muy normal Que siempre es culpa Del jugo de naranja Nunca es culpa del chile Ni de la grasa Ni de Siempre es culpa del jugo de naranja Ahora que sacaste el tema diarrea Me gustaría contar un chiste español Aquí no lo hacemos normalmente En el programa Pero creo que la ocasión lo merece Uno va al médico Y finalmente le pregunta al médico Dice Doctor, ¿me podré bañar con diarrea? Dice Sí, pero le va a hacer falta bastante Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Yo creo que cuando se nota Que has llegado al CENIC A la gente le ha gustado A la gente le ha gustado Yo no saqué el tema, ¿eh? Cuidado Oigan, hablando de diarrea A mí me gustaría presentarles Algo que no sé si han comido o no Yo seguramente Yo soy mayor Yo he comido muchas cosas, Sofía Creo que a ustedes les llaman frutos secos Nosotros les llamamos más como cacahuates Un especialista en eso ¿Tú eres especialista en frutos secos? Sí, la verdad que sí Sí, ok Entonces quiero presentarte a algunos mexicanos Hombre Hombre, por favor Pues esto en sección de Berto Secos Edición mexicana Por el amor de Dios Entonces creo que los agarra en curva Y no están los cacahuates Vamos a tener que comer cacahuates con COVID Están Aquí los tenemos, vale Pues muy bien En la bolsa de mercado Muy bien Nos están preparando esto Aquí llegó la bolsa ¿Cómo lo llamáis? Así genéricamente Cacahuate Cacahuate Todos son cacahuates Todos son cacahuates Bien, muy bien Tenemos Vamos a ver Estos yo ni siquiera Ah, sí, ok Yo no los he probado De sabritas Los cacán se llaman Los han probado ustedes Nos traes para probar algo que tú no has probado Hot nuts Hot nuts Es que hay muchos Tenemos muchos Madre mía Son todos la misma Básicamente lo mismo Pero con diferentes químicos Es todo lo que cambia Entonces Lo importante del mexicano Es que Tú ves esto como una bolsa normal Nosotros lo vemos como un recipiente No, no, no Sí La bolsa es el recipiente De lo que O sea, porque esto Viene con cacahuates solitos Pero los mexicanos somos como Es que no están completos Claro Necesitan Necesito que destruya mi colon Exactamente Y para qué ponerlo en un plato Si ya viene en un semiplato Qué listos En un recipiente Entonces ahí va Lo voy a abrir Estáis 10 años por delante De la gastronomía Bueno, eso dijo el otro día David Martos Que trabaja con nosotros No sé exactamente Cuál es su cargo Pero siempre viene Es muy simpático A mí me cae muy bien Creo que es subdirector Pero no me hagas caso Bueno, a ver A ver, primero lo vas a probar solo Vale Sin salsa Pues te decía que llegó al hotel Estábamos en el hotel Y descubrió que había un teléfono en el baño Sí Que es algo que A ver, en Europa también lo tenemos Sí Pero él no lo había visto nunca Nos envió un mensaje al grupo de WhatsApp Tienen teléfono en el baño Nos llevan siglos de ventaja Hay algo que tienen ustedes Que nosotros no tenemos Que necesitamos urgentemente Gracias a nuestra diarrea Que es el bidet Ah, pero nosotros tampoco lo trabajamos Mucho eso Pero eso llegó de Francia Eso es más de Francia Pero está en casi toda Europa Sí, sí Pero nosotros lo tenemos En España hay muchos domicilios con bidet Y nunca se usa para Nunca se utiliza Se usa para dejar la ropa Por ejemplo Sí, sí Sí, sí Como un gran cuenco Para criar pirañas Sí, sí Está un poquito en peligro de extinción No, yo cada vez que voy Siento que soy más limpia que nunca Debe ser la única que los usa en España Qué lástima Voy a probar un hot nuts A ver, prueba uno hot nuts fuego En la propia bolsa pone fuego Es una declaración de intenciones Sí, sí Recordemos que Berto Es un renombrado especialista mundial Así lo ha dicho Repetidas ocasiones Déjame trabajar, por favor Sí, hombre, no Estoy situando Estoy situando al público Muy bien Buenos matices Funciona bien en el retronasal Picante manontropo Muy bien Tiene mi sello de aprobación Está muy bien Joder, no, no, no Manontropo, tropo No, no, tropo Tropo, tropo Es que es tardío Es tardío Sí, sí, sí Es campana Ahora Tengo entendido que hay aquí un chile Que le llaman campana Y ahora Sofía Pica y repica, ¿no? Al salir también Sofía ha cogido un fraco A salir se despide, ¿no? De picante Está tirando el picante en la bolsa Hasta otra Dios mío No, no Lo importante de esto es que Lo más práctico de este recipiente Es que los cierras Sí Los sacudes Dios mío Para que la valentina llegue hasta el último ¿Llamáis valentina el picante? Se llama valentina Es básicamente vinagre Con cosas secretas que no sabemos Pero puedes hasta lavar el baño con ese No, no me extraña Lo destapan No, no me extraña Hay muchos que lavan su tinaco Como valentina Permítame Esto hasta para barnizar un suelo Te puede ir bien Todavía me estoy recuperando del anterior Empujas Esto es una técnica Empujas de abajo Hasta que llegue el cacahuate hasta arriba Para no mancharte los deditos Para no mancharte los deditos Y lo agarras Vale Puede ser Si es tu propia bolsa Y no vas a compartir con la boca Si no así Berto está probándolo Está empezando a sudar un poquito más de lo normal ¿Tú no la vas a probar? No, yo no la voy a probar No ¿Por tu edad? Alguien tiene que sobrevivir No el de los dos Pues muy bien Tienes que probar uno Sí, venga Lo por ahí, va, va ¿Qué demonios? Bien, bien Bueno Lo de no poder enfocar bien con la vista También es Es un efecto secundario habitual Va uno más que es otra marca Que es marca Karate Buenas tardes Muchas gracias Un abrazo hoy Un abrazo desde México Tú igual no sé si me conoces He escuchado de ti Me gusta tu nombre Sofía Me gusta tu nombre Sofía, no noto el cambio de sabor Entre este y el anterior Pero es porque ya se te durmió la lengua Solo noto la textura Ah El picante Oh, vale Muchísimas gracias A ver ¿Quieres Valentina? Tú que traigas los No, ok Es de mala educación No ofrecer Valentina Si alguien lo necesita No, en ese caso Es de buena educación No ofrecerla Una cosita Sofía ¿Tú crees de aquí? Vale, no Yo soy cocinero En un país Donde la temperatura media Ya es elevada ¿En qué momento Se decidió Perdona Porque además Además de ser Ferran Tengo las picantes ¿En qué momento Se decidió Apostar por el picante Hostia Para sudar más Bueno, en fin Tengo el maquillaje en las manos Ya, ya, claro Tú sabes ¿Sabes los orígenes del picante? El picante empezó ¿Quieres un clínate? Si me he comido dos Pero mira Ahora lo que hace el mexicano Es pan Claro Bolillo O sal abajo de la lengua ¿Sí, no? Bueno, o eso solo yo Me dijo mi tía Leche, no Leche es lo que más De arrepida Después del chile Azúcar, azúcar Sí, leche, azúcar Sí, cacao Sí Que haga una pasta Las sobras Las sobras de la noche anterior ¿Cómo me siento? Métete todo en la boca Ok Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Quieres que te esperemos? No os escucho No digo nada ya Se me embotaron Todos los sentidos Estamos pasándolo un poco mal Hay una servilleta ¿Alguien dijo alguna servilleta? Bueno, es igual Estamos en familia Ay, se me olvidó el tajín Pero bueno Más cosas Porque aparte hay valentina Escúchame, Sofía Y eso que no te di la valentina Más picante Ah, y de varios tipos, ¿no? Escúchame Estás para niños Parece que nos patrocinan Lo voy a voltear Tú con todo esto Tú no puedes pasar No puedes pasar un control de bebanas Lo sabes, ¿no? Yo la verdad es que Muy pocas veces como Valentina Porque también ya tengo Destrozado el estómago Ya Después de ser mexicana Tantos años Pero me gusta Ver sufrir a los extranjeros Esa es la razón Pero te digo una cosa Aparte de la tontería de su dieta Yo entiendo la movida esta Tontería para ti Que no has comido Entiendo Da alegría Le da otro giro a todo Yo lo entiendo Lo puedo entender De verdad Te resetea Te resetea Sí, sí O sea, es como un Sí Pero, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Qué pasa? Leche Si quieres una servilleta Azúcar Azúcar, leche Si no me deis nada más, hombre Oye, hemos venido a trabajar, ¿eh? Dejadme vivir Es que es peor tomar agua ¿Con quién vais? ¿Con ellos o conmigo? Son gente de mi equipo He intentado boicotear Bueno, Sofía ¿Cómo te va? Bien, ¿no? Bien, me va bien Pero Iba ¿Quieres que te conteste lo del chile? Ah, sí, claro Por supuesto Por supuesto El picante empezó por una broma Empezó por una broma Y acabó en la cultura mexicana ¿Ah, sí? Sí, no, la verdad Me gustaba esa teoría Que fuera fruto de un cómico O una cómica del pasado Que dijo, ya verás Está muy aburrida esta casa Voy a la cocina, ya verás O alguien quiso matar a alguien más Y no salió Y la persona no se murió Y dijo, ah, mira, esto está bueno Y ya lo comió para siempre Oye, que muchas gracias por acompañarnos No queremos robarte más tiempo Es una mujer ocupada Ni queremos comer nada más Ni queremos comer nada más Tú ya no puedes hablar Estás bien Es mi culpa que se arruinó el show Tengo el resto del programa por delante, ¿sabes? Pero bueno, algo que pueda Muchísimas gracias por venir, Sofía No, un placer Si quieres que vaya por leche No, no, no quiero que vayas a por nada más Quiero que tomes un Uber Y te marches a tu domicilio Que descanses No te preocupes Ya lo recogemos Sofía Niño de Rivera Muchísimas gracias Sofía Niño de Rivera Inmejorable anfitriona Gracias Un placer Chao Hasta luego En la cadena SER Pi, 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 pi Ya me he acordado de mi padre Sino que son comentarios Que mandáis a través de las redes Muchos desde México también Así que vamos a buscar A mí me saldría del corazón Sí Preguntarle al público aquí Porque siempre imitáis a los mexicanos Ah, yo no Eso es ese de ahí No, a ver Hay que hablar de este tema Un momento Y ya le he avisado Pero, ¿qué pensáis de los mexicanos Que os imitamos? Me encantaría escuchar una imitación Eso es interesante Español por parte de un mexicano Sí Tengo entendido que hacéis algo así Como, coño, hostia, coño A ver, no condiciones Es que hasta ahí llego Sí Y además tenía un reto para ustedes Sí ¿Tú sabes imitar un español? Vale, pues vas detrás de él Venga Tenía un reto para ustedes Que es este Pues llevamos años escuchando Nadie sabe nada Muchas gracias Pero con el acento Y las palabras españolas Sí Intentar hacer el programa Pero con palabras mexicanas Con el puto Con el chingados Con el joder Con todo este Sí Bueno No, no Nosotros no tenemos conocimiento O sea, podemos hacerlo Ni sentido común Ni vergüenza ninguna Pero también te digo Que vamos a usar eso Aleatoriamente Y el otro día Con Berto hablamos En el viaje Hemos estado muchas horas juntos Y decíamos Podemos caer en el error De usarlo mal Y eso es una doble ¿Sabes? Es una arma de doble filo Puto chingada Dejo de puto Claro, claro Entonces se produce Un efecto terrorífico Pero bueno Si quieres lo jugamos ¿No? El sobreuso Del lenguaje local Yo ya sabes que no me siento cómodo Haciéndolo No Pero a ti te gusta No, yo es que Mira, te quiero decir una cosa Y te lo voy a decir a la cara Muy bien Payaso Sí El público aquí presente Que es maravilloso Ha estado un ratito fuera Y nuestro compañero Y nuestro compañero Mía El presidente También hace funciones De cámara Ógrafo Y como están Saludaba al público al entrar Y les ha preguntado a muchos ¿Les importa cuando les imitan? Y todo el mundo ha dicho que no Claro Y esto tira por tierra Si a mí estos 300 que aquí no me preocupan A mí me preocupan los 40 millones que ahí fuera En la ciudad 120 No, digo en la ciudad En la ciudad ¿Hay 120 en la ciudad? No, no, no México somos 120 millones Ah, vale, vale, vale Vale Creo que había en la ciudad Había subido 80 millones Digo, joder ¿No se puede conducir ahora? Imagínate En la ciudad son eso, ¿no? Unos 30 Casi 40 Yo contaba con que no vinieran los del resto del país a pegarme ¿Sabes? Que me pegaran los que me tienen más a mano Bueno, que sepan que cualquier uso de palabras suyas Es desde el cariño Y que es una empatía Que lo hablamos el otro día en el programa Que era heredado de mi padre Sí, él la tiene Mi padre catalán Todo acento con el que era comercial, vendedor, ¿no? Y por deformación Él siempre quería empatizar Con el que vendía Alcalde vendía Y siempre hablaba sus acentos Sí Y yo he heredado eso Mi padre hablaba vasco, valenciano Bueno, muy local de allí Porque no conoció ningún mexicano Sino también le hubiera Y yo he heredado eso Y a Berto le molesta, ¿no? Sí, me molesta Porque tú Y tú mismo lo has confesado Llegaste a imitar a un tartamudo Pensando que era su variante lingüística Sí Es verdad que ahí quizá Hay que poner un freno a esto Sí Sí, es verdad Lo confundí con un acento, ¿no? Me gustaría Si no te importa Dije, joder, qué país más nervioso, ¿no? Cuéntanos Una última cosa Hablando de la comida Sí Os traje una muestra Que es este Pero es nada más para que lo prueben Yo no puedo más Con cuidado Es una cosa que se llama mole Que es una cosa muy tradicional mexicana Déjame adivinar Déjame adivinar ¿Es tal vez picante? Sí Pero Pero es una cosa Pero no mucho, no mucho Va a sonar más amenazante De lo que es el mole Tradicionalmente se dice Que está compuesto De una mezcla de 47 ingredientes Sí Y que son una vasta cantidad de picantes Pero entre ellos es el chocolate Entonces es un picante dulce Y que valga Valga la Bueno Es un postre Es un postre Sí Y lo que les traje es una pasta Se debe de En teoría Se debe de preparar con Caldo de pollo o con agua Sí Pero se debe de rebajar con poquito Porque si le ponen mucho caldo Pues se hace una Una jopa Una jopa Una jopa Muy bien Muy bien Mira, le dan otro micrófono Sí, porque ya te has acabado ya No te lleves del señor Que va a imitar luego un español Pero además El mole tiene una carga simbólica interesante Y es que el mole era una salsa Que se le ofrecía a los dioses Muy interesante Muy interesante Dice alguien Bueno Pero fue con recochineo, ¿no? Trajiste mole, ¿no? Sí, sí, claro Vale Bien Pruebenlo un poquito Lo vamos a probar Vamos a probar Yo no quisiera irme de esta zona Sin escuchar la invitación Yo no quisiera que él se quedara Con las ganas de contar algo más Se las ha acabado No, no, no Ya contó Ya contó Ya contó Dígame Y ahora con todos ustedes Nuestro amigo Me llamo Julio Julio Llamante para todos Llamante para ti En tu rostro Sobre todo para ti Pero en tu gorra Venga Joder, macho Estamos hasta la hostia Dejen que desarrolle Un momento Dejadme, tíos Dejadme Vais a flipar Con el mole del tío Que acaba de hacer el comentario Graciosísimo Estamos Pero tú que eres de Valladolid Además Espérate, espérate Que está desarrollando muy bien Me acabo de dar cuenta Sí Que a unos escasos metros Tengo a un actor Que hizo icónica una frase Que todos van a recordar Que es Coño, Miki Coño, Miki Coño, Miki Joder, macho Vamos a saludarlo Hostia Muy bien, muy bien Baja conmigo Pues mira El azar ha querido Y no lo teníamos preparado Pero sí que nos hace ilusión Saludar a nuestro invitado El enorme rimo Óscar Jaenadas Señores y señores Que tal Que va a acompañar Óscar Que guapo Hola ¿Cómo estás? Bueno, Óscar Tenéis que saber Que tuvimos El inmenso honor y suerte Como es una institución Buen amigo Buen amigo Buen actor Tuvimos la suerte Que nos invitara a comer El otro día Sí Llegamos a México Y nos llevó a comer Sí Lo que nos va a gustar Es que nos llevó A un restaurante vasco Vasco Sí, sí, sí No, hombre También lo hice Sabiendo lo que pasa Los primeros días Que se vienen aquí Lo hizo por nosotros A ver si se van a poner Pues eso que hablaban antes A mí me pasó Pues bueno Para que no les pasara lo mismo Oye, Óscar Que muchas gracias por venir Y yo creo que eres Uno de nuestros mejores representantes Lo digo en serio De verdad Gracias Porque amas a este país Trabajas aquí Te ganas la vida Y amas a su gente Así que lo tienes todo, tío No, no, no Yo encantado de que estéis aquí Encima te pagan Tengo entendido Sí, mucho Así que muy bien Pero encantado de veros aquí Os sigo y lo sabes Oye, ¿puede pasar que en España Porque en España sabe De final no vamos a extendernos ahora Como es España ¿Puede pasar que en España Crean que eres mexicano? Bueno, a veces Pero no mucho No, eres camarón en España, ¿no? Sí, ahí soy otro, sí Eres un montón de cosas Sí, bueno, actor Sí, sí Bueno, porque es actor Sí, eso que toca Muchísimas gracias Gracias a vosotros Adiós, Miki Adiós, coño Miki Bueno, tomaremos el mole Como final de programa Si os parece, ¿vale? A ver, venga Que es un placer trabajar entre amigos Lo digo muy sinceramente Cuando uno se sale de su círculo habitual En sentirse acompañado Es algo que se agradece un montón Bueno, vamos a leer preguntas De los oyentes Miriam desde Casteltersol Dice Hola Androi Berto Una amiga mía Ha empezado a abrazar árboles Porque dice que eso le da paz Sí A ella le da paz Pero a mí me pone de los nervios ¿Creéis que realmente funciona? O le digo que deje de hacerlo Hombre, le está funcionando a ella Pero no te está funcionando a ti No he abrazado nunca un árbol Yo sí O sea, no lo he abrazado con Sí O sea, por darme una hostia contra un árbol Sí, casi lo he abrazado Sí Pero Te recomiendo que abraces árboles Que, primero, que tengan un buen diámetro Sí, claro Luego, que su tallo, por así decirlo Suba unos dos o tres metros Creo que se llama tronco técnicamente Tronco Pero te he entendido ¿Su tronco? Un tallo es ¿Quieres ver un tallo? No, no, no Le digo, por ejemplo No abraces un avellano ¿Por qué? Pues porque tiene muy mal abrazar Ah, pensaba que decías que tiene mala hostia el avellano No, no, no También, también Pero quiero decir Todo árbol, ¿qué? Su arborescencia Claro ¿Te ha gustado eso, eh? Sí Me ha gustado Aunque no sea la palabra adecuada para lo que quiero decir ¿Cómo me gusta? La arborescencia ¿Qué es la arborescencia? Su ramificación Bueno Vale Ah, sí, te lo compro Su ramificación empieza muy abajo Sí No tendrás donde coger Vale ¿Sabes? Vale Coger, cuidado cuando vayamos a Argentina Que hay que ponerse Aquí también Aquí también ¿También? Pues bueno Cogerse a un árbol, oye También da paz Creo que la chica hablaba de lo mismo, sí Bueno, a ver Dice Marijane 3 Hola Me pregunto ¿Cómo hubieran sido Grandes escenas del cine? Como Luke, yo soy tu padre O a veces veo muertos Protagonizadas por vosotros Improvisando los diálogos ¿Podríais recrear alguna o qué? Gracias, amigos A la gente le encanta hacerlos trabajar, ¿no? Vale, sí Bueno, es que creo que nos pagan por ello Tengo entendido Pero el Puede estar bien Una escena de una película Por ejemplo, una película que no hayamos visto Una película Una película mexicana, por ejemplo Que a lo mejor nosotros no hayamos visto Hombre, una que no hayamos visto Recrearla es un poco jodido Bueno, nos dan cuatro indicaciones Y la recreamos Sí No sé ¿Cuál podría ser? Pero igual ella se refería a una clásica ¿No te gustaría Darth Vader en el momento máximo Cuando está con el hijo? ¿Cuál? ¿Qué momento? Coño ¿Cuando le quitan la caperuza? ¿Que se queda con la armónica? No, no, no Al final, que tiene la cara como un huevo duro Vale, sí ¿Está recocido? Sí, ese momento ¿Y quién hace Darth Vader? Porque tiene poco texto, ¿eh? Pues tú, ¿no? No, no, ya lo hago yo si quieres No, le metemos el texto que haga falta Vale Venga O un final alternativo Va, un final alternativo para la relación entre Luke y su padre Vale, estupendo Venga, vamos allá Venga, va A ver Vale, yo llegaba ¡Papa, papa! ¡Papa! ¡Pasa! ¡Papa! ¡Pasa! ¿Dónde estás, papa? Tírame el aliento Tú has fumado, cabrón Sí, sí, lo sé He fumado en el espacio Pero he fumado poco Porque al no haber oxígeno Se apagaba el cigarro enseguida ¿Qué quieres? Primero que te sientes Que me va mejor para la escena Además estás moribundo No te viene bien estar de pie De acuerdo Padre ¿Puedo retirarte la máscara? Padre ¿A qué viene? ¿A santo de qué tanta resistencia? No te va a gustar lo que vas a ver Tú no ves cómo respiro Que parezco un perro de esos pequeños ¿Tú no has visto cómo respiro? Tranquilo He llevado a vacunar a Chehuaca He visto cosas que no creerías Bueno, quítame la caperuda Pero ¿sabes lo que ocurrirá Cuando te retire la máscara? ¿Verdad, padre? ¿Sabes lo que ocurrirá? Mírame cuando te hablo, padre ¿Sabes lo que ocurrirá? ¿Cómo sabes si te miro o no? Si tengo la capo en luz apuesta Bueno, por las bolas Que tienes delante de los ojos ¿Las bolas? Claro, las bolas Porque, por cierto Una duda que he tenido siempre, padre ¿Eres capaz de girar la cabeza por dentro? Y que la gente crea Que estás mirando para un lado Porque la máscara Tiene la cara en un lado Y tú estás para atrás Lo he hecho toda mi puta vida Os pensabais que os prestaba atención Y estaba mirando para otro lado Eso es cojonudo, ¿no? Vale ¿Por dónde íbamos? La caperuza Ah, sí Te hace ilusión Sí Padre ¿Sabes lo que ocurrirá Si te retiro la caperuza, verdad? Bueno, en la película original sí Pero aquí yo qué sé Deberías saberlo Porque es tu caperuza Vale Tu caperuza Está conectada con el sistema de respiración Ya lo sé Cuando te la retire Llevo un radiador en el pecho Sí Cuando te la retire Lo cargo por la noche, ¿eh? ¿Sabes? Se va con USB Se va con un puerto USB Lo cargo Y si voy en coche En lo del mechero A mí no me vas a pillar ¿No ves que soy más grande que tú? Hijo de la chingada Ahí te metí Cuando voy en la nave Y paso por México Saludo Es que no me ven Pinche Vader, cabrón Puedo retirar Puedo retirarte la caperuza Retira ya, coño ¿Sabes lo que ocurrirá, coño? Que no me prestas atención Que te morirás Bueno, pues ya me muero ya Que te vas a morir Si no me os estáis dando por el culo en la película Que no me queréis No me queréis Vale Yo ya lo sé Estas cosas se notan Vale Cuando yo entro en una habitación Te tendría que haber muerto nada más de entrar Porque hubiera que eres pesado Cuando yo entro en una habitación La gente Uy, entra de albedr Uy, qué malo falla Si eso lo sé Si eso se nota Te retiro la máscara Vale Hostia, madre mía Hostia, qué feo eres, hijo mío Porque con el filtro que llevo Son como gafas de sol, ¿sabes? Hostia, Andreu Pero eso tendría que decirlo yo Qué feo eres Que eras tú Es que llevaba la máscara Pues a ver, hablaba antes, coño Vale, pues ahora muérete Acabamos la escena Me muero Pero dime algo bonito antes de morir Vale Yo No soy tu padre Anda por ahí Un despegado giro de los anunquecimientos Sí, señor Vale, búscalo Madre mía, madre mía Martinelli desde casi Valencia Dice Hola, Berto y Andreu Esto urge ¿Qué se puede hacer cuando una persona Que aprecia este dato Que citos en el brazo cuando habla? Uy, qué pesados Apartarse un poco suele funcionar No puedo, no puedo con eso Hasta que hay paredes o escalones O precipicios Sí, sí ¿Alguna idea para evitarlo Sin resultar demasiado rancia? Por favor Confío en vuestra imaginación Y excelsos amante Escúchame Mira Bueno, hemos contado alguna vez La anécdota de un Te necesito Levántate, por favor Yo he conocido al tipo No daré su nombre Porque igual vive Al tipo más pesado De la historia de la humanidad En cuanto a Tocamientos conversacionales Llamaremos así A esa persona Que no puede parar de Y reclamar tu atención Cuando habla Hostia, pero... Bueno, horripilante Y además yo estaba atrapado Porque íbamos en un autobús Era un viaje de seis horas Sí De seis horas Y estábamos al lado Y te voy a escenificar Ya verás Tú eres yo Yo soy tú Íbamos al autobús Hola, bien autobús Hostia, qué calor hace aquí, eh Hola autobús ¿Qué dices, eh? Yo no hablo así ¿No soy tú? Bueno, igual mío joven, sí Hostia, este calor, eh Y él decía No se puede fumar aquí, eh Me decía Se puede fumar el autobús Y no voy a exagerar Y me decía Oye, Andreu, oye, Andreu Oye, una cosa Ahora cuando lleguemos Y vamos a Donostis Estaba dando golpes en el brazo San Sebastián Y entonces yo estaba abnormal y tal Y decía Pero escúchame, escúchame ¿Giraba la cara? ¿Cómo? No, no, solo giraba No solo giraba No solo giraba frontera, eh Tocar la cara es la última frontera, eh Tocar la cara pide puñetazo, eh Pues yo no pude, tío Tocar la cara no, eh Tocar la cara no Y como a mí me violentaba Y yo se la quitaba Claro Él necesitaba contacto visual Claro Entonces yo estoy mirando para Dante sentado, ¿no? Miro para Dante Claro Y él me decía Escúchame, escúchame, escúchame Y llegó un momento que hizo Me quedó La bloqueó Como el que saca el caballete de la moto ¿Te bloqueó la cara? Sí Pero entonces yo estaba Yo lo daba a creer Eso es casi una violación Joder, pues sí Seis horas así, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Qué te queda? Una tortícolis de la hostia, ¿no? Bueno Y cuando llegamos a la ciudad Dice, a ver si quedamos esta noche Y dice, mis cojones Vamos a quedar esta noche Bueno Nosotros trabajamos con una persona Tampoco vamos a dar su nombre Porque sigue viva, me consta Sí Y el día que empiecen a morir Ya veréis De aquí unos años Este programa va a ser el bueno Que se acercaba mucho cuando hablaba Ah, sí, sí, sí Entonces cuando hablaba Sí, sí Y decía, mira, para el programa de hoy Vamos a hacernos el... Se iba acercando mucho Y entonces André un día me viene Antes de empezar el programa En un programa de televisión que teníamos Y me dice Berto, Berto He hecho una prueba Y cuando me venía y se acercaba Yo me iba retirando un pasito para atrás Sí, sí, sí Dice, oye Hemos empezado la máquina café Y hemos salido del plató Bueno, salieron a la calle Totalmente Fueron saliendo Fueron saliendo los dos Totalmente Y salimos a la calle Y te acuerdas que te dije Conocemos a otro Sí Que también le pasa lo mismo Y mi fantasía era juntarlos Claro Juntarlos Y acabarían haciendo el amor seguro Sí Pero sin desearlo Solo porque Tan cerca, tan cerca Vas acercando Vas acercando Todos los perros Y al final Oye Madre mía Encaramos la recta final del programa Sergis desde Twitter dice Hoy he probado a saludar a todas las personas Que me he encontrado en Zaragoza Ciudad Cosa que se hace siempre en la montaña No me ha devuelto el saludo nadie Claro Porque en un sitio sí, en otros no Pues yo tengo una teoría sobre eso Ah, sí, eh La gente en las ciudades no se saluda Se deshumaniza No, yo creo que es porque se sienten más seguros En cambio, cuando van por el bosque Y existe la posibilidad de que salga un lobo Y te muerda los huevos, por ejemplo Un puma Entonces cada vez que pasa una persona Un jaguar Exacto Cada vez que pasa una persona Hola, ¿qué tal? Porque piensa Si de repente ahora me pasa algo Un animal salvaje Es algo atávico Sí, sí, él me tiene localizado Sí Entre humanos, ¿no? Sí, es como en el mar Por ejemplo, en el mar Cuando se cruzan dos embarcaciones La gente se saluda siempre ¿Por qué crees que se saluda? Porque es La mirada de la gente que se saluda en el mar Es como diciendo ¿Has visto qué puta locura? ¿Dónde estamos? ¿Has visto que es todo agua? Sí Y eso está en la Es algo genético Ya, ya, ya Yo creo que está en el ADN Bueno, chavos es que Sí, hablando de actores Y nos acompaña Óscar Hay un gran actor español Que se llama Javier Cámara Pero mucho peor que él Sí, mucho peor No llega al nivel de Óscar ¿Vamos a ver Cámara? No, joder Que es uno de los tíos Que más queremos del mundo Bueno, cuando esté con él Dile lo contrario Él es Dile, estuvimos con Óscar Jainada Óscar Jainada O no vale una mierda Javier es natural de Logroño Sí Que es, bueno Una población mediana Cuando vino a vivir a Madrid Él dice que el primer día Que entra al metro Saludó a todo el mundo Y dijo Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y los tipos del metro Diciendo ¿Pero qué quieres? Te gilipollas ¿Sabes? Y ya luego le duró dos días Le duró dos días Venga, a ver Satrapa Roñosa Desde Amute Dice, hola chicos Ya que los fantasmas Están ahí para siempre ¿Creéis que van cambiando De ideología con el tiempo? ¿O se mantienen Con la misma manera de pensar Que cuando fallecieron Para siempre? Es decir ¿Eres facha A toda la eternidad Por ejemplo? Puede ser Puede ser Bueno, si eres facha Te merecería serlo A toda la eternidad Lo de los fantasmas Es muy curioso A mí siempre me ha parecido Muy curioso ¿Es un especial de misterio Para acabar el programa de hoy A lo mejor? Yo por mí sí ¿Misterios mexicanos? Bueno Bueno A ver Localizado en México Vale Venga ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué onda? Muy bien Muy bien ¿Qué dices, cabrón? Pinche Hijo de puta Hijo de la gran puta ¿Qué dices, hijo de la gran puta? No No, perdón Son dos tíos muy mal educados Vamos a hablar de fantasmas Sí, vamos a hablar de fantasmas El inframundo El inframundo No, del inframundo no No, ¿eh? No, del inframundo no me interesa Ah, ¿no? El inframundo no es el fantasma No, no, es este mundo Ah, vale, vale Lo que pasa es que es Pues como una parte del mundo Que normalmente no se ve ¿Pero usted sabe algo De lo que va a hablar O se lo va a inventar todo? Sí, si me deja tiempo Para que me exprese Ah, vale, muy bien Adelante Mire, yo lo que considero Es un absoluto contrasentido Que a usted se le muera Por ejemplo, su abuela Que toda su vida Ha sido una señora Muy tranquila Sí Y que estaba Bueno, mi abuela tranquila No era, ¿eh? Pero... Mi abuela se bebia las cervezas Escondidas en la habitación, ¿eh? Sí, bueno No pasa nada Pero hacía eso Y mi abuela Ah, bueno, pues ya está Mi abuela el anís Sí, el anís Yo la pillé más de una vez Sí, sí En el mueble bar Amorrada a una botella de anís Sí Sin vaso ni nada, ¿eh? Amorrada Joder Se había quitado la dentadura Con lo cual la boca le hacía como... Uy Uy, le hacía lentosa Le agarraba la botella como un guante Era como una culebra comiendo una rata Sí Uy, le hacía... Le cogían la forma La... Su boca cogía la forma de una botella Sí, como Bruce Lee Cuando decía Be water, my friend Sí Pues su boca decía Be bottle Be bottle, my mouth Y qué cagaba, peladillas ¿Eh? Bueno, cuénteme No lo sé, nunca fui a comprobar lo que cagaba mi abuela No soy ese tipo de persona No hablemos de abuelas No, el caso Hablamos de misterio Es que yo la pillaba bebiendo Y entonces, una vez la pillé Digo, abuela Y hizo así Se la retiró de la boca Y me dijo Estaba bebiendo Un mensaje obvio, ¿no? Porque tenía salobre Ah, es verdad Salobre Salobre Y digo, ¿y qué es salobre? Sí Una cosa que necesitaba para beber Es que es como la boca salada Tenía la boca salada Pero volvamos al mundo de los fantasmas Volvamos al mundo de los fantasmas Y su presencia En el mundo actual, ¿no? Sí Todos los fantasmas Se dedican a mover muebles Sí Hacer ruidos por la noche Ajá Romper vasos Romper figuritas de porcelana ¿De dónde viene esa ira de los fantasmas? Eso es a lo que me vengo yo a referir Si el que se murió en la casa Normalmente, ¿qué hacía durante el día? Ver la tele sentada en el sofá Sí ¿Qué le ha pasado en el otro mundo Para que se ponga ahora a romper cosas Como un desaforado? O sea, ¿qué le han dicho? O sea, ¿qué es el mensaje que te dan Cuando vas al otro lado Para que te entre esa mala hostia? Ya Sí ¿No? Sí A lo mejor el hecho de que no puedas entrar Y estés en un tránsito Entre mundos, ¿no? A lo mejor llegas al otro lado Y te dicen Oye, lo de los pecados Que no, que era broma Yo me cago en la madre Y que me parió Y te voy a romperlo todo ¿No? Los pecados era broma Los pecados no, era broma Bueno, últimos minutos del programa Yo creo, creo Interpretar ¿Hay alguien levantando la mano De forma insistente? Déjame acabar Creo que interpretar Un cierto deseo Entre la población aquí presente De que al menos Nos vayamos en el primer programa Cantando el hit El hit Que nos ha traído a México Que es El ustedes creen Que se puede pelear Esto es así Berto, hostia Vamos a ver Si quieres Atendemos Va sobre este tema Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Muy bien, ¿cómo se llama? Yo Norma Aburto ¿Cómo? Norma Aburto Me encanta ese nombre Pues la verdad que muy bien Como nombre Norma Aburto Me gusta mucho eso Este Yo sí estoy muy angustiada Porque quisiera saber Si Mía Mía Ya ha tenido contacto Con aquella Mexicana El Mía vete a México Y he tenido a Mía enfrente El ya clásico Mía vete a México Sí Sí He tenido a Mía enfrente He estado platicando con él Y se me ha olvidado ¿Qué le ha parecido Mía Aburto Mía es un encanto No, Mía Aburto No, ella no se llama Mía Ah, no, no Mía es la que traemos nosotros Ella se llama Norma Aburto Norma Aburto Norma Aburto Yo soy Norma Aburto Norma Aburto Norma Mía Norma, Mía Es que joder ¿Qué le ha parecido a usted Como hombre mía? Es un encanto Es un encanto Bueno, es usted muy generosa O sea, bueno, yo Es usted muy amable Sí Vaya Claro, claro Es de lo peor que tenemos en Europa No es gama alta Bueno, sí Después me di cuenta De algunos que están por acá Pero están bastante jóvenes Sí Ya tuve encuentro con la española Digo, con la mexicana Bueno, Norma Usted quiere saber demasiado Me podrían decir Si va bien la cosa Estoy en disposición De avanzarles Podemos avanzar una cosa Que el equipo de producción Ajá Se ha puesto en marcha Claro Para preparar una cita A ciegas Sí Qué nervios, ¿no? Y bueno, este se va a producir Sí Que sean ciegas Pero podrían pasar La dirección Bueno, es un decir En realidad ¿Pero qué quieres ver? Si se produce el coito ¿Qué quieres ver? Pero es usted Buayer, Norma ¿O qué le pasa? Queremos grabarla Dará mucho Bueno, se va a dar información Se va a dar información Muchas gracias Muchas gracias Y su de los temas Que nos ha traído a México No es broma No es broma No es broma Y el otro, a lo mejor Berto, ese hit improvisado Que salió en el programa una vez A mí me da un poco de vergüenza Bueno, pero Te podemos ayudar, ¿no? Te podemos ayudar ¿Eh? Muchas gracias Es infalible Es que es infalible Mira El público está pidiendo Muchas gracias por recordarme Cómo me llamo ¿Qué necesitas, Berto? Para esta bonita melodía Bueno, voy a cantar ¿Quieres contar un poquito antes Cómo es la canción? Bueno, canción es mucho decir, ¿no? Es una pregunta De una oyente mexicana Que preguntó ¿Ustedes creen Que se pueden Que se puedan pelear Bertín y Arevalo Dos celebrities españolas Con una foto O tontería Publicada en redes sociales Sí Andreu me preguntó Si podía cantarla Como una ranchera Al estilo mariachi Sí Y yo Él se arrancó Lo hizo Y tuvo gran éxito, ¿no? Desde la humildad Que nos caracteriza a los europeos Sí, sí ¿Por qué no? Sí, sí, sí Y la sinvergüenza también, ¿no? Y entonces Pues lo puedo volver a hacer Vale, creo que el público Todos te podemos ayudar en esto Vale ¿Cómo? Bueno, lo sé Coreando A lo mejor Bueno, la canción empieza así Sí, a ver Muy bien Y ustedes creen que se puedan pelear Como Bertín y Arevalo Por una foto tontería Publicada en redes sociales Y ustedes creen que se puedan pelear Venga Y ahora todos juntos No tiene más letra No tiene más letra No tiene más letra ¿Se la saben? Sí, ¿no? Venga, vamos para allá Un, dos, tres Y ustedes creen Que se puedan pelear Como Bertín Por una foto tontería Nada En redes sociales ¡Que viva México, cabrón! Muchas gracias Volvemos la semana que viene Nadie sabe nada Muchas gracias Gracias, México Hasta ahora Acabas de escuchar Nadie sabe nada Para no perderte ningún episodio Síguenos y suscríbete En la aplicación y la web De la Cadena SER Y en la plataforma que prefieras Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 12 del mediodía Cadena SER La Radio La Radio Los sábados a las 12 del mediodía